¡Examíname, oh Dios! ¡Examíname, Señor! ¡Prueba mi alma! ¡Examíname, oh Dios! ¡Examíname, Señor! ¡Prueba mi alma! ¡Quiero caminar en perfecta paz! ¡Quiero caminar junto a Ti, Señor Jesús! ¡Fuente de agua viva! ¡Príncipe de paz! ¡Pan de vida eterna! ¡Eterna salvación! ¡Examíname, oh Dios! ¡Examíname, Señor! ¡Prueba mi alma! ¡Examíname, oh Dios! ¡Examíname, Señor! ¡Prueba mi alma! ¡Quiero caminar en perfecta paz! ¡Quiero caminar junto a Ti, Señor Jesús! ¡Fuente de agua viva! ¡Príncipe de paz! ¡Pan de vida eterna! ¡De eterna salvación! ¡Quiero caminar en perfecta paz! ¡Quiero caminar junto a Ti, Señor Jesús! ¡Examíname, oh Dios! ¡Examíname, oh Dios! ¡Examíname, Señor! Prueba mi alma Examíname, oh Dios Examíname, Señor Prueba mi alma Prueba mi alma